Muchas gracias y buenos días a nuestros compañeros en el estudio central a los que están con el primer informativo del canal cubano de noticias y los que sintonizan hasta ahora al sistema de la radio cubana estamos en la Unión Eléctrica para ofrecerle información de la situación del sistema hoy en Cuba como es costumbre habitual junto a nosotros el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director técnico de Eliminio Eléctrico ¿Qué se pronosticó ayer? ¿Qué sucedió? Bueno, buenos días, sí, un saludo para todos ustedes vivientes y los que hay vivientes el día de ayer, bueno, habíamos explicado que iba a haber afectación al servicio durante el día y ya, bueno, cuando entraron las unidades que teníamos previsto entrar sobre todo la termoeléctrica Antonio Vitea, la condición de unidad memorial al final ayer entró la termoeléctrica Antonio Vitea, la termoeléctrica RTE y a las 10 y 30 minutos de la noche fue posible a cerrar la carga, que quiere decir que no había afectación a partir de esa hora no hubo afectación al servicio porque física vacía en la nación, la máxima afectación incluso fue en mediodía, a las 11 y 30 de la mañana, con 705 en agua, en la media que se fue incorporando a las unidades, la afectación fue disminuyendo y a las 10 y 30 minutos ya todo estaba en servicio. Muy buena noticia, en un momento que están incrementándose las temperaturas, reciente récord de temperatura en Jucarito, en Granma, muy bueno para los cubanos contar con eléctricidad. ¿Qué voy a darles de la situación ahora por la mañana? ¿Cómo amanecimos? ¿Y cuál es el pronóstico del día? Sí, para el día de hoy tenemos prevista, bueno ya con la termoeléctrica Antonio Vitea en el servicio, la unidad número 6 de RTE y también hace minutos entró la unidad número 5, la termoeléctrica de Nuevita, no tenemos unidades térmicas en Averia en este momento, hoy tenemos las 3 unidades que están en mantenimiento, la unidad número 6 de Nuevita y las unidades 6 y 8 de la termoeléctrica de Mariel, y eso hace que para hoy tengamos una disponibilidad prevista para la máxima demanda de 2.923, que es decir, vamos a superar los 2.900 megawars de disponibilidad y la demanda máxima estamos estimando en el año 1.800, eso quiere decir que tenemos 123 megawars de reserva y nos estamos estimando que en el día de hoy ocurra una afectación al servicio con deficiación de generación de mantenerse por supuesto las condiciones que tenemos de operación en el sistema, sobre todo la disponibilidad de la generación térmica del sistema, que en este minuto no tenemos ninguna unidad en Averia. La generación distribuida se va a hacer una distribución de combustible hoy importante y en el transcurso del día debe ir mejorando también la condición y eso va a permitirnos superar los 1.900 megawars de disponibilidad en la máxima demanda y poder cubrir la demanda con 123 megawars de reserva, no quiere decir que es una reserva muy alta, pero tenemos una reserva para la máxima demanda de mantenerse por supuesto la condición del sistema y no debemos tener afectación durante todo el tiempo. ¿Cómo queda la recomendación de siempre a los consumidores? Utilizar... Racionalmente, racionalmente, racionalmente la energía que siempre es un llamado a hacer lo que no sea necesario, apagarlo de manera tal que volviera a optimizar el consumo de energía. Agradecemos al ingeniero Lázaro Guerra Hernández esta información actualizada, la situación del sistema eléctrico nacional, las perspectivas para hoy, no va a haber afectación. Mañana estaremos nuevamente acá desde la Unión Eléctrica. Nuestro compañero Bernal de Pinoza Moya está en estos días, hoy y mañana, cumpliendo otras tareas en el centro del país. Un placer estarlo sustituyendo para ofrecerles esta información a ustedes desde la Unión Eléctrica. Adelante, la revista, buenos días.